En el Distrito 1 de Managua inauguran la Comisaría de la Mujer en la Delegación Policial Subcomandante Enrique Smith para garantizar la paz, la tranquilidad y la seguridad en todas partes y sobre todo para prevenir el femicidio. Por eso hoy estamos inaugurando esta Comisaría de la Mujer, como lo hemos hecho en otras 188 comunidades. Estamos preveniendo, estamos concientizando, dialogando, platicando. Queremos familias sanas, familias unidas, familias dialogantes, familias que sepan superar sus problemas y sus dificultades. Aquí todas las mujeres pueden venir a acudir, ¿verdad?, cuando son violentadas física y emocionalmente, verbalmente, también. Es la Comisaría número 188 que llevará en honor a nuestra compañera Félix Zenobia Andino Cruz, que ella es de Barrio Revolución y para nosotros es un gran honor que se le haga este homenaje. Es un honor para nosotros como familia, porque ella fue, mi hermana fue una persona muy entregada desde antes del triunfo de la Revolución Popular Sandinista y después del triunfo de la Revolución Sandinista hasta la fecha. Para Noticias 12, Gloria Campos.